La tu idea sigue siendo parte de mi Una forma de conciencia brilla aquí Con visión Con visión El pecedero que me lleva a la verdad Con los ojos siempre abiertos Lucharé Con visión Con visión Yo solo la convicción Es demostrar mi corazón Este es el primer motivo yo Con la verdad Con visión Con visión Con visión Con visión ¡Combición!